El momento de Francis Rodríguez. Adelante Francis, buenos días. Gracias amados Yaryan, amados televidentes. Hoy quiero iniciar felicitando en el Día Internacional de la Mujer y honrar y procurar pedirle a Dios que me dé siempre inteligencia para poder honrar a mi madre. Y gracias a quienes hicieron posible el reconocimiento de ellas que dejan huellas el pasado sábado, a Miguel Paulino, Gelo Paulino Gueguelo, te quedó espectacular. Y a Franklin Romero, cuánto aporta al desarrollo de estas actividades desde su posición como senador. Felicitarlo también. Hay amigos míos que deben estar bajo la cama. Bueno, definitivamente es felicitar a todo ese equipo porque ahí se ve. Sí, mira ahí a Doña Lourdes. Ahí está posando nuestra madre, Lourdes Sánchez, y mi sobrina Pamela también que estuvimos acompañándola por el tema de no ir mucha gente. Pero fue un día extraordinario por las personas escogidas por quienes... ¿Tú estás en la foto? ¿Quiénes están...? ¿Tú estás en la foto? Sí. Porque ese monitor no se... No, no, en esa... Ese monitor... Fue una foto personal que no tomamos como un surfing. Ah, bueno, ahí sí, pero yo digo la otra, ¿no? No, no, no subieron los familiares, sino las galardonadas. Ya, perfecto. Y me llamó poderosamente la atención en la gran selección que tuvo el equipo coordinador porque no hubo desperdicio. Felicitar a Rosa de la Barra del Polo. ¿A Rosa o a Rosita? A Rosita. A Dargisa Pantaleón estuvo ahí. Sí, la vi. Espectacular. Una dama de la canción dominicana, Franco Macorizana, por demás. Y me refirió que fue mami, mi madre, Lourdes Sánchez, quien hizo la carta para que ella participara en el festival de la canción. Tú sabes que... Entonces, yo lo seguí... Hubo muchos recuerdos. Yo le di seguimiento por la transmisión en vivo desde Naranjo Dulce. Yo estaba en mi casa el fin de semana. Y lo único que noté era que había un salto. Por eso hubo cosas que no vi. Ah, ok. Pero había salto en la transmisión. Parece, probablemente era mi señal de internet. Y nuestra amiga Dolores fue reconocida. Porque mi señal... Ah, ok. Dolores Fernández. Mi señal de internet allá arriba no es buena. Entonces, por esa razón. Pero bueno, magnífico evento. Entonces, con todo esto, felicitarlo y felicitar a la mujer, incluir a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanas y a todas mis amigas, compañeras de estudio, en fin, a todas mis conocidos, conocidas, a todas las madres de mis amigos, a toda la mujer en general. Tratamos, como hombre, de respetar siempre esa conducta. Entonces, yo creo que puedo felicitar. Porque Yayan matizaba a los hombres que no tenían calidad para felicitar. Pero tú no eres de los hombres que va y le dice a tu esposa, mi amor, déjame ayudarte a fregar. Déjame ayudarte a planchar. ¿Y qué tú quieres que se le diga? A mí no hay que dejar. No, déjame cumplir con mi rol y planchar también. Yo no tengo que pedir permiso. Y déjame fregar porque me corresponde, no porque le corresponde a la mujer. Yo no tengo que pedir permiso para operar en mi casa las cosas. Es más, configura algo en tu mente. Vianel, llámame, por favor. Vianel, confirmame eso. Visualiza algo. Vianel, si Vianel, hoy está en su trabajo de siete y media a cinco de la tarde, cumpliendo su rol. Y hasta la fecha, después que se nos fue nuestra querida amiga... ¿Dónde lleva la comida, Vianel? Nuestra querida amiga Marilyn se nos fue de la... dejó de trabajar. Desde entonces hacemos los quehaceres del hogar nosotros. ¡Qué bien! Es decir, que yo no tengo problema con eso, ni del machismo que se habla, tranza. Y sabemos, y reconozco que hay un día del hombre. Quisiera verla trapeando. Encaezón de cótico. Cuando inicié mis palabras era pedirle a Dios inteligencia y poder honrar a mi madre. Porque uno de los mandamientos es que los hijos reconozcamos y gracias a quienes honran a las mujeres de San Francisco de Macorís. Y que lo pudimos palpar este fin de semana, el sábado pasado, con el evento Ellas, que dejan huellas. Mujeres que dejan huellas, que sirvan de referente. Cuando veo la crazy, veo la que sí yo qué, la que está presa ahora, que participó en... Esos son los referentes de muchas jovencitas. ¿Cuál tú dices? La Real Musa. Ay, no, no, no. Sácame a la Real Musa de ahí, de ese grupo. Porque desde mi perspectiva, a esa joven la metieron en un gancho. Bueno, pero ella fue pendeja que fue... Bueno, pero... Porque ella participa y lo hace bajar sin saber lo que... No ha quedado adivinar el futuro. Lo que... Es cosa a veces que tú te metes y después que tú te metes... Pero debió, cuando ella vio que se desmontó, debió de frenarlo, por lo menos. Hay que estar ahí. Pero nada, no voy a criticar a ella hoy, que está en una situación... Anoté la mesa, muchachos. Cuya, cuya, cuya inocencia debe presumirse. Sí. Aún hasta que no haya en ella una condena. Ella es un gran ser humano. Pero no debe existir referente. Yo, entonces, tú, dándola a conocer como un gran ser humano, Qué pena que se haya visto involucrada en esto, pero los referentes que tenemos deben ser del esfuerzo, Rosita, Doña Altagracia, que su labor a la Iglesia Católica, su labor a los enfermos, a rehabilitación, a todas las comunidades, habla muy bien del rol de la mujer. Y eso es lo que debe de ver Yajan, que el rol de la mujer en la Iglesia Católica y poner a María como estandarte, como referente, y la fortaleza y firmeza con que las mujeres participan y traerlo entonces a lo que fue nuestra gesta heroica del 1844 y la participación de la mujer, y ver a María Trinidad Sánchez, que prefiere morir, cuando ya le hacían ojo bonito en el sentido de que sálvate y denuncia. Y ella prefirió morir y no denunciar, porque era más valeroso la gesta que la denuncia. Decía su hermano, para enestar la bandera nacional se necesitó la sangre de los Sánchez, para bajarla también se necesita la sangre de los Sánchez. Entonces, como esa sangre inmortal no podrá ser bajada tan fácil. Entonces, vale decir que para nosotros la conmemoración del 177 años de independencia, razón tenía el doctor cuando llamaba y decía que aún estamos en peligro y aún no hemos independizado o no hemos separado. porque el asedio es tan grande y lo peor que yo puedo encontrar en este proceso de discusión es que se tenga que discutir con hermanos dominicanos, con una concepción tan vaga y tan vana de lo que es la nacionalidad y lo que debe ser el respeto a nuestros símbolos patrios, al punto que tenemos a un embajador en España, quien dice haberse reunido con el embajador de Haití para tratar temas bilaterales en España, que no corresponde a este, más que la política entre España y República Dominicana y no con otro país. Su relación personal llevó incluso al presidente Luis Sabinadera a dedicarle en esta semana que pasó un almuerzo, un desayuno, qué sé yo, a periodistas haitianos. Quizás esto viene a traer consigo para que vean ellos que son los principales críticos de la solidaridad de República Dominicana, que aquí no existe ningún tipo de xenofobia ni aprehensión contra ellos. República Dominicana ha sido el pueblo más solidario que ha tenido ese pueblo y son tan ingrato que no terminan en reconocerlo y respetar que nosotros debemos de desenvolvernos aquí y ellos allá. Que viva la patria, que viva la mujer dominicana y a los hombres honremos nuestras mujeres y con ella a mis hijas que las adoro, a mis hijas que las amo. Ya le mandé nuestro mensaje tanto a mi esposa como a mis hijas de felicitación y con este concluyo a todas las mujeres. Franco Macorizana, valerosas, que fueron referentes en el pasado sábado para la ciudad. Gracias, Francis Rodríguez. José García en el WhatsApp dice que el año escolar finaliza el 29 de junio. Me parece conveniente que este año debe finalizar con la modalidad que inició para evaluar los resultados.